Así cruzcó Pupano Una vez más el chabón aquí En el huerto acústico Tenerife Un gusto para nosotros estar aquí con ustedes ¿Estás listo, Julene? ¿Estás listo? Funt me reggae ¿Estás listo? Funt me reggae ¿Estás listo, mi bebé? ¿Estás listo, mi bebé? ¿Estás listo? Funt me reggae Yo te digo Estamos aquí en La Pacha con amigos Cantando, haciendo música en vivo Tocando reggae, reggae divertido Espero que lo puedas bailar Yo te digo Estamos acá en La Pacha con amigos Cantando, haciendo música en vivo Tocando reggae, reggae divertido Espero que lo puedas bailar Lo, 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 lo Are you ready? Fanny reggae Are you ready? Fanny reggae Are you ready my baby? Are you ready my baby? Are you ready? Well, boy, digo Sin vos esta fiesta no es lo mismo Venite a bailar este ritmo A mover la cadera conmigo Déjate, déjate llevar Vuelvo y digo Sin vos esta fiesta no es lo mismo Venite a bailar este ritmo Déjate, déjate llevar Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Fanny reggae Yeah, yeah No, 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 no ¡Golpe en el uno! Vuelvo y digo Sin vos esta fiesta no es lo mismo Veníte a bailar este ritmo Dejate, dejate llevar Vuelvo y digo Sin vos esta fiesta no es lo mismo Veníte a bailar este ritmo Dejate, dejate llevar Dejate, dejate llevar Dejate, dejate llevar ¡Golpe en el uno! No, 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 no No es lo mismo, venite a bailar este ritmo Déjate, déjate llevar Fanny, reggae y chabón En el huerto acústico Tenerife, un placer